¡Hola a todos! Hoy les voy a mostrar el nuevo Bookshare Reader. Esta herramienta gratuita ha estado en desarrollo durante algunos meses y el equipo de Bookshare ha tomado en cuenta sus comentarios y le han agregado nuevas funciones que estamos muy emocionados de mostrarles. Para empezar, voy a iniciar sesión en Bookshare.org con mi nombre de usuario y contraseña. Después, podemos buscar un libro. Hay una variedad de formas de buscar un libro, como escribir un título en la barra de búsqueda o usar Advanced Search, es decir, búsqueda avanzada, o Browse para explorar. Pero por ahora, voy a ir directamente a la página llamada My Bookshare y voy a escoger de mis libros recientes el libro titulado All About Me de Mel Brooks. A la derecha del título que quiero leer, hay un botón azul que dice Read Now, es decir, leer ahora, y cuando lo selecciono se iniciará Bookshare Reader. Si ha utilizado nuestra versión anterior de Bookshare Web Reader, notará que esta interfaz de usuario se ve completamente diferente. Se ha optimizado y simplificado para que su experiencia de lectura sea fácil y agradable. Comencemos navegando por el libro con la función Tabla de Contenido, ubicada en la parte inferior izquierda de la pantalla. Puede seleccionar cualquier capítulo para navegar directamente a ese punto en el texto. Esto es conveniente para que pueda llegar rápidamente al lugar del libro que desea o necesita para comenzar a leer. También puede ingresar un número de página específico para saltar directamente a esa página en el texto. A continuación, exploremos la función de configuración que se representa como el símbolo de engranaje ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. La primera opción que se ve es la etiqueta de configuración rápida. Esto le permitirá cambiar una variedad de configuraciones rápidamente y en tiempo real para que pueda ver cómo cambia el texto y determinar qué configuraciones son mejores para su experiencia de lectura. Esta es una función que nuestros usuarios han pedido y nos agrada poder brindársela. Verá etiquetas adicionales en la parte superior de este cuadro que incluyen audio, texto, página y color. Dentro de cada una de estas etiquetas puede ajustar estas configuraciones. Repasemos cada una. En la etiqueta de audio puede cambiar todas las configuraciones de audio. El lector de Bookshare utiliza las voces que son nativas de su navegador y el menú desplegable le dará las opciones de voz disponibles para usted. También puede ajustar la velocidad con los botones más o menos o la barra deslizante y podrá reproducir una muestra para escuchar cómo sonará. Incluso puede elegir que los números de página se expresen en voz alta, así como las descripciones de las imágenes del libro. En la etiqueta de texto tiene opciones para ajustar el tamaño del texto utilizando los botones más o menos, así como la barra deslizante. Verá un número de referencia hacia el extremo derecho de la barra deslizante que indica el tamaño de texto que eligió. Puede elegir entre una variedad de estilos de fuente en el menú desplegable y cambiarlo según sus preferencias. También puede elegir la cantidad de espacio entre cada letra o carácter de las palabras en el texto. En la etiqueta de páginas puede ajustar el formato de visualización a paginado o con desplazamiento. Paginado significa que las páginas aparecerán una al lado de la otra como en un libro tradicional, mientras el desplazamiento muestra las páginas verticalmente para que aparezcan como una lista continua. Puede ajustar los márgenes y el espacio entre cada línea de texto. Finalmente, también puede elegir que se muestren los números de página. Por último, en la etiqueta de colores puede usar cualquiera de nuestras opciones de color preestablecidas o elegir personalizar exactamente qué colores desea usar para el fondo, el texto, el resaltado de oraciones y el resaltado de palabras. Si desea volver a la configuración predeterminada del libro, puede seleccionar el botón en la parte inferior derecha de la pantalla para reestablecer los valores predeterminados. Una vez que haya personalizado su configuración según sus preferencias, puede cerrar la ventana de configuración presionando la X en la parte superior derecha de la pantalla y eso lo llevará de regreso al libro. Empecemos a leer el libro. Primero, si desea que el libro se lea en voz alta usando texto a voz, puede seleccionar el botón ubicado en la parte inferior del centro de la pantalla. Al seleccionar el botón, podrá ver cómo el lector va destacando las palabras y frases a medida que va leyendo. Primero, una de mis únicas conexiones para mostrar el negocio fue la X. También puede seleccionar cualquier parte del texto para comenzar a leer desde ese punto. Esta es otra función que nuestros usuarios pidieron, la capacidad de seleccionar cualquier punto del texto y comenzar a leer. También puede presionar las teclas de flecha en el lado izquierdo o derecho del botón para avanzar o regresar en el texto. Las dos últimas funciones nuevas que quiero demostrar son la función de ubicación y los marcadores, ambas ubicadas en la parte inferior derecha de la pantalla. El símbolo de ubicación le dirá exactamente dónde se encuentran en el libro. Esto es útil para darle un punto de referencia dentro del libro y para asegurarse de que está leyendo la sección correcta del texto. Nuestra función final es la función de marcadores, que le permite volver fácilmente a la lectura donde la dejó. Cuando llegue a un punto del texto en el que desea agregar un marcador, simplemente presione el símbolo de marcador y aparecerá un símbolo anaranjado en el margen del texto. Para volver a encontrar su lugar, seleccione el menú de navegación en la parte inferior izquierda de la pantalla y seleccione la etiqueta de marcadores. Esto mostrará todos los marcadores que tiene en el libro, ya que puede tener varios marcadores a la vez, que también es una característica que nuestros usuarios pidieron. Seleccionando el marcador que quiere, lo llevará directamente a ese lugar en el texto. Este ha sido nuestra presentación del nuevo Bookshare Reader. Gracias por elegir Bookshare. Si desea obtener más información sobre Bookshare o nuestras otras herramientas, visite el Centro de Entrenamiento y Aprendizaje en www.bookshare.org. Esperamos disfruten del nuevo Bookshare Reader y ¡Feliz lectura! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!